Esta ley que ahora mismo está en trámite parlamentario actualiza toda esa normativa que ha ido surgiendo en los últimos años, por una parte, y por otra parte se adapta a esas nuevas necesidades. Por ejemplo, el tema de las adicciones tecnológicas, las violencias digitales, la manera de prevenir todo eso, fundamentalmente sabemos que es a través de la educación. Y también se recoge en el articular formación para todos esos aspectos. Y el marco de referencia que, por ejemplo, los medios de comunicación y la publicidad de manera tan potente tienen para la prevención y para la protección. Me parece que eso sería un gran avance en cuanto a los plazos para poder intervenir ante las situaciones graves, la agilidad de la Administración y la búsqueda de alternativas. Creo que esta ley recoge un elemento que va a permitir avanzar mucho en llegar un poquito antes, la interconexión. Vamos a una actualidad que la pandemia ha puesto en evidencia, que es la necesidad de agilizar todo el tema digital. Y muchas veces los propios compañeros de las delegaciones territoriales invierten más tiempo en introducir datos en una aplicación informática que en poder hacer una atención directa. Todos estos procesos se pretenden que estén interconectados en la línea de la historia social única, del cohesión a del progreso, cuyo marco es la ley de servicios sociales. Igualmente, que haya un sistema de indicadores, que eso se recoge en la ley, que haya un sistema de indicadores que nos permita evaluar y planificar políticas sociales. Y además una interconexión. Hace poquito se ha hecho la interconexión ya en toda Andalucía, en todas las provincias, desde los teléfonos de maltrato a la infancia, al servicio de prevención, de protección y a las entidades locales, donde los profesionales están logados y a través de su certificado digital pueden enviar SIMIA y Valorame directamente en función del nivel de riesgo o bien a los servicios sociales o bien a los servicios de protección. Toda esa digitalización que, en principio, especialmente a los servicios de prevención, le está dando mucha tarea, va a ir evolucionando en una segunda fase a que podamos interconectar los datos con educación y con salud, con los sistemas de educación y salud. Y también va a permitir que, por ejemplo, cuando un caso está en el servicio de protección de menores, desde servicios sociales comunitarios se pueda tener información de en qué situación está ese caso. Es decir, si tiene una IP o si el caso está en un inicio de procedimiento de desamparo. Y eso también va a permitir que, gracias a ese acceso a la información de los distintos sistemas por parte de los profesionales, se pueda dedicar más tiempo a la atención directa, que en definitiva es lo que debería ser el tiempo más grande de la atención a la infancia y adolescencia.